Hola, Leo. Hoy es viernes 28 de febrero de 2020 y todo marcha bastante bien, Leo. Por supuesto que hay cosas que pueden mejorarse, pero la dinámica es bastante aprovechable. En estos momentos estás haciendo cosas en tu vida donde simplemente no te ves afectado o afectada emocionalmente ni físicamente. Has encontrado ese equilibrio que tanto has estado escuchando. Recuerda que cuando te digo las cosas no es por sonar a cliché ni nada por el estilo, es lo que marcan los astros. En realidad es lo que necesitas de alguna forma vivir. En estos momentos, por lo tanto, hay una gran persona en tu vida que todavía no sale de tu mente. Tienes que aprender a perdonar a todos aquellos que te hayan tratado de una forma que no te gustaba. No los culpes ni te culpes a ti tampoco, no es algo personal. La mayoría de las personas, por no decir todas, cuando hacen algo que perjudica a los demás no lo suelen hacer con mala intención de forma directa. Obviamente hay gente con muy mala leche, pero en general la gente puede cometer errores. Lo único que te digo y que te dicen los astros, sobre todo en la posición de Saturno, es que las personas tienen distintas conciencias y distintas perspectivas a la hora de ver la vida. Te recomiendo que estés en paz y que te tomes las cosas con más serenidad, pues es cuando podrás lograr un gran cambio vital. Tienes que seguir aprendiendo a escuchar a los demás, que es una virtud maravillosa. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud tienes que generar un cambio de dieta, Leo. Hay muchos alimentos que contienen altos niveles de grasa y de excesos que no te favorecen en absoluto. Recuerda que la salud es primordial. Sigue los consejos de los expertos en la materia porque puedes llegar a una dieta balanceada que te favorezca muchísimo. No tienes que ir a los extremos, no tienes que privarte de consumir ciertas comidas que te encanten, ya que estás a tiempo como para no caer en esos límites. De igual forma, tienes que hacer ejercicio. Es momento de que hagas las actividades físicas necesarias para generar un gran cambio vital en tu entorno. Todo con calma, todo con prudencia, se hace de una forma maravillosa. En el tema laboral estás en una posición donde sabes y estás consciente que puedes generar más ingresos. Pero la pregunta es, ¿cómo estás tan seguro o segura de lo que haces? No te digo que debas conformarte ni mucho menos, y mucho menos en un Leo que siempre va a querer más. Pero sí te digo que te tomes las cosas desde una perspectiva más ambiciosa de forma saludable. Hay ambición positiva y hay ambición negativa, y que no tomes decisiones precipitadas por ello. Desde el estrés y la ansiedad nada va a salir bien, todo lo contrario. Perderías muchísimo sin darte apenas cuenta. Tienes que tener un poco de paciencia en estos momentos y esperar un tiempo, ya que los tiempos son vitales para que se reflejen muchos cambios en tu vida. Si estás buscando trabajo, no tienes momento que perder. Tienes que actuar desde la honestidad y la sinceridad de tu ser. Tienes que empezar a hacer grandes cambios en tu vida. Sé que es un momento y una etapa demasiado frustrante en donde sabes que puedes hacer otras cosas, pero primero, de algún modo, las cosas pueden extraerse de contexto. Que quizás busques en un sector, después se te vaya el aspecto para el otro, pero primero lo primero, enfócate en algo para lo cual no te distraigas e intentes perseguir varias cosas a la vez. Persiguiendo tus metas, todo lo vas a lograr. Además, estás en una etapa en la que, aunque Mercurio ande haciendo de las suyas, el planeta de las comunicaciones, eso no te impide a ti acudir a entrevistas o hacer cosas que verdaderamente te llenen. Para el tema económico, no hay problema financiero grave en tu vida, aunque siempre es mejorable, por lo tanto, siempre y cuando sepas cómo actuar. Eres una persona que no está sola en el camino. Tienes el apoyo de personas a las que estimas y que tienen experiencia y que saben cómo ayudarte. Recuerda algo, Leo. Puede que en este momento estés arriba, pero no sabes lo que puede pasar más adelante. No te estoy diciendo que vayas a perder todas las ganancias o ingresos, ni mucho menos, sino que tienes que actuar con mucha prudencia y sinceridad cuando estés arriba para así prever y saber que si en algún momento, por distintas razones de la vida, te encuentras abajo, tengas un colchón donde ir a parar. Para el tema emocional, si tienes pareja es difícil salir de los círculos viciosos una vez que has entrado en ellos. Es momento de que cambies tu forma y tu perspectiva sobre las relaciones amorosas. Tienes que comunicarte con tu pareja y decirle lo que sientes. Recuerda que todo tiene su momento, pues no es momento para que tomes malas decisiones que te afecten en distintas áreas de la vida. No te puedes quedar dormido o dormida ante esa situación. Tienes que hablarlo con tu pareja. Puedes solucionar muchas cosas simplemente desde la perspectiva de la comunicación. Expresa tus inconformidades con soltura, pero también con suavidad y todo aquello que te moleste y te genere dudas. Si tienes una pregunta, hazla porque obtendrás una muy buena respuesta sin ningún tipo de conflicto. Si estás soltero o soltera, hay una persona que te puede gustar y que te atrae físicamente. Esta situación es un poquito compleja porque es una persona que puede ya estar comprometida. Lo que quiero decirte es que no te sienta mal, pero hay muchos peces en el mar. Sé que esa persona en particular supo cómo atraerte sin ningún tipo de esfuerzo, pero los planetas indican, por ejemplo, obviamente no todos los Leo van a estar viviendo las mismas cosas ni vais a estar conociendo a alguien que esté casado o casada, pero la tendencia generalizada en el día de hoy sí que puede ser esa. Entonces, a veces las cosas se nublan y pensamos, aunque pueda sonar paradójico, que nadie más nos va a querer o que no va a haber nadie más en el camino. Y eso no es cierto. Del mismo modo en el que hubo un día en el que no conocías a esa persona y de golpe apareció, puedes conocer a muchísimas personas más. Así que no te cierres a esa experiencia vital de vivir el hecho de conocer a gente nueva, porque esa historia que puedas estar emprendiendo lamentablemente no va a resultar. Para el tema energético, hoy tu energía es moderada. No hay cambios espontáneos ni situaciones inesperadas, así que aprovecha el día para solucionar cosas, mover papeleos y todo aquello que hayas tenido medio pendiente. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu espíritu aventurero. Te gusta emprender caminos que muchas personas no se atreven a vivir ni a experimentar, así que atrévete. La situación negativa que tienes que evitar es que no debes confiarte en las personas que de alguna forma pues ya cantan un poquito de sospecha. Deposita siempre tu confianza en todas aquellas personas que no son las que te corresponden y luego te llevas los disgustos, así que mucho cuidado con eso, Leo. También ten cuidado con subestimar a las personas en sí. Ten cuidado porque no hay motivo para hacer esto, ya que te puedes llevar una gran sorpresa. Para los estudiantes, paciencia. No hay por qué precipitarse, pero sí que es cierto, por ejemplo, si estás estudiando en grupo o estás haciendo un proyecto en global con más personas, vas a querer ser líder de ese grupo y ahí, si hay otras personas del signo de Leo, que nunca se sabe, pues probablemente podáis tener algún tipo de rivalidad. Pero bueno, paciencia y serenidad. Y en cuanto al aspecto de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día divertido, feliz y estable. En segundo lugar, con personas del signo tuyo propio, de Leo, tienes un día maravilloso, súper feliz y muy divertido. Y en tercer lugar, con personas del signo de Escorpio, tienes un día maravilloso, estable y equilibrado, muy tranquilo. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Disfruta de tu excelente día, Leo. ¡Hasta mañana!